Oh, no, no, no... ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice? Dice que... Los mordiscos... Si te muerden, no te contagian nada. No te hacen nada. Déjame ver eso. Perdona, ¿qué has dicho? Pone que estás a salvo. ¿Qué pone qué? Que estás a salvo. A salvo, Mai, casi me pega un tiro. No te he disparado. Y esta zorra lo animaba. Oye, no es justo, estaba asustada. Yo sí que estoy asustada. Lo siento, perdóname, Emily. No sabía lo que iba a pasar. Sí, nadie lo sabía. No es una excusa, no hay excusa. Por favor, Emily, intenta comprenderlo. Comprende tú esto, pedazo de zorra. Lo siento. Lo siento mucho, mucho, mucho. Pierda. Pierda, mierda. Tenemos que ir con Mike. Ahora. Oh, Joshua. Deberías haberme escuchado. Por tus decisiones ha muerto gente. No sé qué es peor. Causar activamente sucesos que provoquen la muerte de una persona, o permitir impasiblemente que ocurra una tragedia. Porque no pudiste mover un puto dedo para ayudar a alguien. ¿Te acuerdas del año pasado, eh? ¿Cómo dejaste morir a tus pobres hermanas? No hiciste nada. Paralizado por tu propio miedo egoísta, mientras se cernía una amenaza real. Todo gira a tu alrededor, Josh. Siempre tú y solo tú. Tu juego ha acabado terriblemente mal. Y tus amigos, al igual que tus hermanas, te han abandonado. Estás solo. ¿Puedes sentir el frío que envuelve la soledad? ¿Por qué les has hecho daño? Joshua, ¿por qué les has hecho daño? No te hicieron daño, Joshua. No a propósito. Cometieron un error. Y una tragedia terrible sacudió a tus hermanas. Ellos no querían que algo así sucediera. Solo pasó. Y además estaban arrepentidos. Al menos era así hasta que tú los obviste a tus retorcidas torturas. ¿Sólo un juego? Pero era un juego que te ha conducido hasta uno de tus miedos más profundos, Joshua. Te estás enfrentando a algo peor que la misma muerte. Dios mío, chicos, menos mal. ¿Por qué habéis tardado tanto? Las cosas no han ido muy bien. No está. Llegamos tarde. Shh, silencio. Sí, él... ¡Espera! No te muevas. ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, él las tendrá. ¿En qué es todo eso? Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¿Qué es lo que...? ¿Eh? ¡Este lugar es seguro, Em! Por favor. ¡Mierda! No puedo hacerlo. Dios mío. Has hecho lo correcto. No le quitáis el ojo. Volveré enseguida. ¡Señor! ¡Qué maligrera! ¡Suscríbete al canal!